Fueron seis meses largos, seis meses como de estar preparándonos continuamente. Ahora, lamentablemente, se está viendo un brote en toda la región, no solamente acá en Trenquelauquen, sino en otros municipios de la región están apareciendo casos. Si bien todavía son pocos, te vuelvo a repetir que es una región que no todos los municipios tienen alta complejidad y eso un poco nos tiene preocupados por la cantidad de ocupación de camas de alta complejidad y recursos que hay en la zona metropolitana o en las zonas donde nosotros derivamos habitualmente, que es, por ejemplo, Junín o Bahía Blanca, que hay una alta tasa de ocupación de camas de terapia intensiva. Como se viene viendo en estos últimos días, ya no se habla más de respiradores. Nunca el problema fue en los respiradores, sino la cama de terapia intensiva en sí, que es la cama, el respirador, el monitor y, por sobre todas las cosas, el personal. El médico entrenado, la enfermera entrenada, el kinesiólogo entrenado. Así que estamos en una situación de que por ahora es un brote que se controla, pero potencialmente puede tener consecuencias importantes y nos tiene preocupados, nos tiene alerta. El personal de salud en general está preocupado. Preocupado, digamos. Es una situación que todavía es contenible en el interior, pero todos estamos preocupados. Lo que se le dice a la población es que cuanto menor cantidad de contagios haya, menor posibilidad de sobrepaso de los sistemas de salud locales y menor riesgo para la población y, obviamente, para el personal de salud. No hay otra posibilidad, es tratar de evitar los contagios y los contagios se evitan cuidándose, como se viene repitiendo en todos los medios últimamente. La utilización del barrijo correctamente, el distanciamiento social, el no compartir mates, el no reuniones. Básicamente, ese tipo de medidas es lo que estamos pidiendo que se cumplan ahora. Básicamente, ese tipo de medidas es lo que estamos pidiendo que se cumplan ahora.